El Torrente de Joropo, Venezolano En la guitarra del vice maniago de la llana de Torosí Que es lo que otro, el bien cortado Por cortesía de el amigo Cuchito Medina Y su tremendo parranda el 2 de junio Le corresponde plantear el tema O partir por delante, quien más Al que tenía que estar, aquí está Maximino Chimino Rodríguez Hablamos de El Halcón Capireño ¡Abo, bo! ¡Abo, a guitarra! ¡Abo, muchachos! ¡Abo, muchachos! ¡Abo, muchachos! ¡Abo, muchachos! ¡Abo, muchachos! ¡Abo, muchachos! ¡Ay, a la montura mía! Montunita consentida Yo vengo es de tierra adentro Yo vengo de tierra adentro Guitarra de mis amores Así como vine, así mismo me voy No fue el torno y mañana me voy ¡Panamá, hueste, que agrado! ¡Panamá, hueste, que agrado! Con Tonosí y Cocre, ha superado con fe de playas bellas, Bañado Pues bastante ha superado, pues bastante ha superado En cuanto a la economía, por ejemplo, le diría a los puertos bien cestierras Diga que tengan sus tierras, que no lo tenga la mía Con la mañanita, con la madrugada ¡Oiga la morena linda! En toda la geografía, hay playas que son hermosas ¿Por qué decir estas cosas y mencionar a la mía? Señores, decir quería Ahora que estamos aquí ¿Por qué la vida es así? Para el carácter risueño en Acapulco Panameño, panameño, cambutal de tono ser Samaniego Samaniego Eva Castro Junior Cárdenas Coronel Coronel ¡Pante a la semana! ¡Pante a la semana! Ay, oiga la mujer bonita Y mi vida la necesita La tristeza que yo tengo Que no puedo estar contigo El amor no tiene precio Y el dolor no tiene amigo Oh Cocle del alma mía Oh Cocle del alma mía Tierra de azúcar y sal Con cada cañaveral Impulsa la economía Quiero cantarte Cocle Hermoso pueblo querido Poblado que nunca olvido El solar donde me crié En versos describiré Tu admirada geografía Me causa mucha alegría Mi provincia tan querida Eres parte de mi vida Oh Cocle del alma mía ¡Abra, guitarra! ¡Abra! ¡Abra, guitarra! Oh, oiga la guitarra mía, guitarrita compañera, sin ella no canto yo, sin ella no canto yo, guitarrita compañera. Panamá Oeste Especial, Panamá Oeste Especial, la verdad, la felicito Capira, el tercer distrito, que aporta agua al canal. Los exclusos del canal, los exclusos del canal, ha crecido, les diría, no es nada de fantasía, que se ha colmado de honores artistas y compositores, no hay tierra como la mía. Oh, oiga, 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 oiga. Vaya usted a tono sí, mire, que se lo diría, en cuanto a ganadería, compite con Chiriquí. Se van a apoyar de ahí Y quiere pasar de ahí Para la playa en un segundo Un sentimiento profundo Es lo que le puede dar Se ve la gringa pasar Como Dios las trajo al mundo Hola Natalia Pintada Hola Natalia Pintada Bello agua dulce y antón Penónome en tu región Tu capital adorada Mi madre cuna sagrada Un tesoro en especial Porque su auge industrial Le otorgan un digno nombre Y conocido renombre Tierra de azúcar y sal ¡Ahhh! ¡Aiga la montuna bella! Montunita consentida Yo vengo es de tierra adentro Yo vengo de tierra adentro Montuna de mis amores Los Santos es una sierra Los Santos es una sierra Quemada de sol caliente Es por eso que su gente Está dejando su tierra Sé muy bien que les aterra Las otras veras sequías Su hermosa ganadería Hoy es un montón de vacas Suas enfermas y flacas Que no la tiene la mía ¡Ja, ja, ja, ja! El carnaval la fortuna En mi tierra conocí Ustedes que están ahí En los asientos ubicados Quedan todos invitados Al Valle de Torosé ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga la mujer bonita Y vida mía Me está matando ¡Ja, ja, 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 ja! La tristeza que yo tengo Que no puedo estar contigo El amor no tiene abrazo Y el dolor no tiene amigo ¡Ja, ja, 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 ja! La cultura y tradición La cultura y tradición De nuestra folclor pujante Es para cada habitante Parte de su corazón Hay absoluta atracción En toda tu serranía Te llenan de plusvalía Bonitas características Y con tus playas turísticas Impulsas la economía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Panamo Este no se queda Quien artista no se corre Tenemos a Alejandro Torres También a Lucho de Sebas De cantadores que pueda De cantadores que pueda Y entonces los pormenores Mencionaré con honores Mejor dicho que se sigue Está Chimino Rodríguez El cucu de estos cantores Oiga la guitarra bella Por la mañanita Me voy con ella Que se está bonita Oiga que lindo es Capira Oiga que lindo es Capira Chorrera mi corazón Y cocleque la emoción De la esperanza del ira Es tu tierra sin mentira Es tu tierra como el don Tu tierra es la ilusión Tu tierra que sea tu vida Como la India dormida Allá en el Valle de Antón Allá en Cocle está Rufino Allá en Cocle está Rufino De apellido de León Y Quique con gran razón Que es un poeta genuino Luis Guerrero con Andino Hace tiempo lo escuché Que es muy bueno lo sé Que no ha perdido su brillo Y Raquelita Castillo Que ha hecho grande a Cocle Tráiganme más cantadores Tráiganme más cantadores De toda la geografía Bajo de la noche fría Para brindarles mis valores Todos los conocedores Hombres, niños y mujeres Tendrán que reconocer Al Valle de Donocí Como este que está aquí Jamás volverán a ser En Capira y Nicanor En Capira y Nicanor Y también está Agustín Y Daniel Un paladín Hombre que es conocedor Te voy a regresar el folclor Te voy a regresar el folclor Y Miranda Les diría Por eso Irving García Un aplauso Para ti Para el Valle de Donocí El guardián de la bahía Siete cédulas los santos Siete cédulas los santos Las tablas, la cabecera La tierra de la pollera La mejorana y el canto Macaraca mientras tanto Allá donde yo nací También Pocri, Pedací Los santos y Guararé Pero nunca olvidaré Al Valle de Donocí Chiqui Ahí está Chimino Lebriga La coca pireño Lili Zamaniego El guardián de la bahía Irving García Y esa guitarra ¿Cómo se hace? Póngale Carlos Castro Elvis Zamaniego Calidad, sentimiento Y estilo Que estamos De esa puerta Lili Vaya Omar Peralta ¡Gracias! 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 Venga el aplauso ¡Venga el aplauso! ¡Gracias!